¡Mirasan! ¡Konchima! ¡Kiranes! Y yo soy Dharma Bienvenidos a esta temporada de divulgación que iniciamos con el omnipresente tema que es este país Japón. ¿Cómo estás, querido Dharma? Está caliente, tío Pues cansado No, cabrón Lo esperábamos Con el jet lag, con todo el viaje que he metido hasta aquí para estar con vosotros Para hablar de un tema fundamental ¡Konchima! Soy Kira y junto con Dharma te ofrecemos la mejor info para vivir y trabajar en Japón. En el debate de hoy te explicamos los 9 factores más importantes para decidir el país al que emigrar. Te enseñamos la mejor técnica, la matriz de decisión. Si lo prefieres, escucha los debates en formato podcast en iTunes y Vox y Spotify. Busca por Japón con Kira El presente programa está patrocinado por mi propio libro, japonés práctico para turistas. Nunca antes me había patrocinado a mí mismo Estamos todos en situaciones, bueno, a veces románticas, ¿no? Idealistas Quiero vivir en un país que cumple con mis ideales O no todo lo contrario Más pragmático, ¿no? No tengo dinero, quiero mejor trabajo Quiero una mejor vida para mis hijos para todo esto. Bueno, todos soñamos con vivir en algún país Pero, ¿cómo decidir? ¿no? ¿Qué información buscas realmente para decidir que ese país en el que estás pensando emigrar realmente puede ser bueno, ¿no? ¿Qué parámetros valoras a la hora de decidir a cuál te vas a mudar, ¿no? Puede ser una decisión totalmente absurda y estúpida decidir vivir en un país solo porque está el creador del anime que te gusta, ¿no? Sin embargo ocurre Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa mucho Hay mucho fase 1 suelto por allá Sí, sí Y bueno, pues no sé hasta qué punto esto que vamos a plantear ahora pues sirva para ese tipo de personas Yo creo que encarado a otro tipo de psique, ¿no? De situación Sí Tenemos la herramienta perfecta El abrelatas La navaja suiza de las decisiones El sacacorchos Y bueno, es que yo creo que cuando nos queremos mudar a otro país siempre y cuando, no sea por razones de peso como puede ser no tengo un puto duro necesito comer lentejas o en mi país están a tiro limpio porque hay una situación complicada ¿no? Pues bueno, normalmente yo creo que la valoración no la hacemos muy bien yo creo que es más una corazonada de dónde quiero o qué quiero al qué necesito o qué me va a servir ¿no? al país al que voy Un buen consejo es por lo tanto decidir un objetivo que vas a cumplir durante la estancia al menos durante el primer año o primeros meses en ese país ¿no? Ese objetivo hay que tenerlo bien claro antes de partir y un objetivo como, bueno quiero ganar más dinero es demasiado me parece ambiguo yo aconsejo que se sea un poco más concreto y preciso con los objetivos que pueden ser por ejemplo el inicio y conclusión de un curso de idiomas Digamos que los objetivos a grandes rasgos podían ser los siguientes ¿no? Podría ser que quieres estudiar un curso de idiomas un idioma extranjero y que en tu país pues obviamente no vas a tener todo el acceso ni tan fácil como el que tendrías o puede ser que quieres un curso de formación técnica pues no sé como puede ser y comentábamos ¿no? Por ejemplo en Japón que es donde estamos ahora si tú eres de España y quieres aprender a hacer bonsais pues yo no sé hasta qué punto vas a tener cursillos de bonsai en España ¿no? Y dónde mejor que un maestro de bonsai que en Japón Sí Otro podría ser bueno pues una beca de estudios algo también muy típico ¿no? Que te ofrecen o postulas pues para para ver otras experiencias Sí Podría ser también que quieres no sé la típica el típico viaje ¿no? de descubrimiento personal un año sabático quiero desconectar un poco ver otras cosas antes de centrarme en un futuro o podría ser también bueno pues que quieres tener una y esto es muy típico el working holiday ¿no? Sí Una experiencia laboral de uno o dos años quiero probar a trabajar en este país a ver qué tal Yo bueno y creemos creo que estás de acuerdo con ello que decidir vivir en otro país a largo largo plazo es muy difícil por la cantidad de información que desconoces y bueno porque los objetivos que te recomendamos que te plantees pues deberían cumplirse en un corto espacio de tiempo porque hay demasiados factores que no se controlan ¿no? Sí Quitando el tema burocrático de visados que se te dan o no hay demasiada cosa que puede hacer que se frustre tu plan ¿no? pensar que vas a ir a Japón por ejemplo a largo plazo porque va a mejorar tu vida pero resulta que te encuentras con dificultades y pasan seis meses un año dos, tres no has conseguido nada tampoco porque no te has propuesto nada Es que nosotros bueno siempre desde la perspectiva de Japón pero yo pienso imagínate que yo me quiero ir me da igual o sea a cualquier país a Francia o a Eslovaquia o donde sea o sea me da igual un país cualquiera a ver ¿qué sabes tú de Eslovaquia? ¿y qué te informas? ¿de cómo te preocupas? ¿de qué te preocupas? no tiene ni puta idea yo no sé en Croacia que hay ahí o sea ¿pero tú harías eso? es que yo no podría plantearme como hace mucha gente ¿no? me quiero ir a vivir a Japón o quiero vivir en Japón dices tú a ver alma de cántaro ¿pero qué sabes tú de Japón? ¿qué sabes? claro ¿anime? ¿manga? o sea no pues yo me sé los autores de manga más ya bueno ¿qué sabes de Japón? o sea ¿qué sabes sobre cómo es la biosincrasia de un país la cultura laboral no sabemos nada pero es que ninguno cuando te vas a mudar a otro país desconoces tanto que hacer planes a largo plazo en un país en el cual tiene un sistema a veces un sistema de valores tan distinto al tuyo propio que es absurdo y no es para nada algo realista el decir no me voy a ir a vivir a yo que sé a Dinamarca tío que no tienes ni idea que no sabes que a lo mejor en tres meses dices pero bueno estos daneses están locos me quiero volver por favor cuando cuando hagamos un plan de mudanza a otro país de mudarnos hay que hacer planes muy cortitos y a corto plazo porque nunca sabes si te va a gustar no te va a gustar entonces lo más importante es tener objetivos muy claros ¿me voy ahí? ¿para qué? eso te va a solucionar mucho la vida va a orientar más tus objetivos y en el peor de los casos algo habrás cumplido que es lo importante porque lo peor que te puede pasar es regresar a tu país con la sensación de que has perdido el tiempo el dinero no has conseguido nada y encima como lo cuentas cuando te pregunten cómo te fue la experiencia ¿qué vas a decir? pues una puta mierda tampoco quieres decirlo aunque sea verdad queda muy mal entonces aquí tenemos nueve factores que quiero que tengáis en cuenta para decidir si ese país de verdad el test del país adecuado para ti y esos nueve factores son idioma formación cultura laboral pareja y familia bueno proximidad a la familia coste de vida y sueldo seguridad en la calle formas de entretenimiento y el clima o sea cosas muy pragmáticas ¿verdad? aquí no está el si te gusta mucho si te emociona si te excita son cosas muy prácticas pero oye las cosas prácticas al final del día ¿no? que dicen en inglés terminan también estando ahí presentes ¿no? por mucho que te guste la gente que diga la comida las chicas bueno esto ya otro tema ¿no? y estos esta matriz de decisión que vamos a enseñar no solo sirve para valorar antes de ir sino que yo animo a todos los que ya estén viviendo en un país que no sea el suyo en un país extranjero que lo hagan ¿cierto? simplemente para plasmar en un papel ¿no? para darte cuenta de unas cosas cosas que a lo mejor no te habías planteado y que dices ahí va bueno aquí tenemos la matriz ahora está vacía dos columnas actual y Japón actual sería el país en el que resides actualmente que puede que no sea el original en el que hayas nacido y Japón o el país al que quieras emigrar y vamos a poner del 0 al 10 como yo he hecho así o bueno puedes utilizar tus códigos pero valorar en tu país como aprecias eso y en el otro país como crees que va a cambiar ¿no? obviamente todavía no conoces por lo tanto no puedes predecir ¿no? y vamos a poner un par de ejemplos el tuyo y el mío bien como nos ha salido a cada uno ¿no? pues vamos ahora a volver a 2007 que fue la época en la que me mudé a Japón y como estaba pensando en aquel momento ¿no? que era importante para mí que hizo que tomara la decisión de emigrar a Japón pues ahora rellenándolo me imagino que en aquella época habría valorado un poco distinto pero bueno intentando ponerme en la situación en la que estaba en aquel momento mentalmente he llegado a esta conclusión vemos ahí España estaba resiguiendo en España y Japón pues ese nuevo país en el que yo veía muchos beneficios empecemos por el final el total de puntos ¿qué vemos por ahí? ¿quién gana? bueno vemos que España sale ganando tiene más puntos vivir en España que vivir en Japón ¿no? según este gráfico según este gráfico sí, sí gana el mundial aquí en España o sea Japón se queda pierde el partido el idioma ¿no? para mí le pongo 7 en Japón porque era una cosa muy importante aprender japonés evidentemente tenía que ir a Japón para aprender japonés si me quedaba en España ¿podría haberse ido estudiando japonés? sí desde luego pero hombre tenía menos atractivo menos valor por lo tanto Japón se llevaba un 7 formación ¿podía yo formarme y capacitarme mejor para garantizarme mejor sueldo y vida y tal? ¿y educación? ¿lo habría hecho mejor en España? sí la conclusión que tengo ahora después de vivir en Japón es que si mi educación obtenía en España habría sido mucho mejor valorada pero lo que hice fue bueno me eduqué en España pero realmente lo que es la experiencia laboral empecé a adquirirla en Japón y bueno tendría que haberme preocupado un poquito más de la formación y títulos y cosas ¿no? entonces el valor que tiene el haber estudiado educado luego en Japón es algo comparado con lo que me habría conseguido por hacerlo en España pues es muy poco ¿no? por eso un 8 o un 2 muchos aquí dirán no, si Japón bueno valores educativos universidades ¿no? bueno, sí pero en el campo en el que yo estaba de educación y de idiomas en España era mucho mejor la verdad cultura laboral nos podemos imaginar aquí ya podemos predecir todo eso bueno que la cultura laboral suena o normalmente se comenta que no es muy buena en Japón incluso el profano piensa que Japón no es un buen lugar para trabajar normalmente y efectivamente en España habría trabajado y vivido mucho mejor en la cultura laboral ¿no? y así vamos viendo ¿no? pareja y familia bueno un 9 en Japón quizá en aquel momento tener una pareja japonesa era muy importante para mí no veía ningún atractivo ni interés en una pareja española por lo tanto era un aliciente importante un 9 por lo tanto proximidad familiar evidentemente por estar en Japón era algo que todos vamos a sufrir por lo tanto un 1 en Japón un 10 en España coste de vida y sueldo este era difícil de equilibrarlo en aquel momento 2007 antes de la crisis y todo esto pero desde luego que en Japón se veía mucho más apetecible como muchos piensan en Japón mejores sueldos bueno todo mejor en cuanto al dinero ¿no? y sueldos seguridad ninguna ventaja el que vive en España bueno sí que hay alguna que otra cosa pero realmente no es una preocupación que te encuentras al salir a la calle o no se vive con miedo tampoco al menos en la zona en la que yo vivía entretenimiento obviamente aquí estaba el manga el anime y todo eso que yo creía que iba a alimentar mi día a día en la vida del ocio ¿no? y el clima España inmediable el clima comparado con Japón que hay mucha fenomenología extraña extraña no de Iker sino no paranormal pero sí muchos tifones ¿no? bueno lluvias constantes humedad cosas ¿no? y la valoración atención ¿no? en España pues habría estado mejor en ese momento o sea no habría estado justificado en mudarme a Japón a largo plazo es decir con datos analíticos y fríos ¿no? como es esto en el cual bueno pues la pasión queda totalmente eliminada ¿no? de la ecuación que es un poquito pues el impulso más fuerte a la hora de mudarte ¿no? que dices mira a mí me gusta Japón y me da igual que viva mal porque hay mucha gente que dice es que me da igual trabajar de barrendero de lo que sea mi sueño es ir a Japón y me da igual que me digas que la puntuación sale mal porque me da igual yo quiero ir a Japón y ya bueno pues en ese caso obviamente estos gráficos no van a hacer que su opinión cambie no porque diga ay no mira he hecho esta tabla y me sale que estoy mejor en España pues sabes que mi sueño es ir a Japón a la mierda pues obviamente no pero para esa gente que no viene aquí por su pasión desmedida hacia el país y que está pensando bueno pues la verdad me quiero mudar para buscar otras oportunidades y no sé muy bien cuáles de ellas coger bueno pues podría hacer este gráfico poniendo en nuestro caso España y luego no solo Japón sino podría poner Japón Filipinas China Canadá hacer ese gráfico con cada país y al final pensando fríamente y decir mira la verdad me da igual Japón que China que Uruguay que no sé cualquier otro país bueno pues he hecho el cálculo y me sale que bueno la mejor puntuación la obtiene X país pues ahí es donde me voy eso a veces ocurre con cuando alguien quiere obtener solo los beneficios médicos por ejemplo del sistema sanitario de un país que lo analiza así dice aquí se paga menos me voy allí a operarme eso ocurre como el que se va a operar el pecho o yo que sé o el aumento de culo o que ocurre y se va hasta Brasil para operarse mucha gente que lo hace entonces elige el país por una cosa muy pragmática como es esto así que os animo a todos como si fuera un horóscopo a ver que puntuación me sale a ver que país gana el país que estés ahora residiendo y ponlo a análisis a ver que te sale así que te salió peor Japón y aún así viniste bueno no hay mucha diferencia también es verdad que si ves hay una diferencia abismal en plan entonces es la toma de conciencia es decir es verdad que bueno estoy arriesgando mucho pero no había demasiada diferencia sin embargo y yo creo que habría estado mejor yo creo ahora en retrospectiva a corto plazo habría sido mejor mucho mejor a corto plazo a corto plazo vamos a pasar ahora al análisis del horóscopo de la matriz de visión de Dharma ahora la mía bueno vamos contigo la mía ya veis que no tiene nada que ver esto es un desastre un galimatías aquí no hay números me la suda lo he intentado y Chávez responde dame números dame números no esto no hay números aquí no se puede numerar a mí no se puede numerar hay que razonar y el por qué bueno como veis aquí la primera parte es el idioma bueno pues yo le doy aquí mini punto a Japón ¿por qué? porque estando en España pues la verdad es que la única motivación para aprender un idioma en mi caso podría ser me imagino el de muchos pues el inglés pues para todo lo que vea juegos, series, películas o incluso a la hora de viajar pues el inglés es el ese idioma que estés donde estés lo vas a usar en cambio estando en Japón y podemos extrapolar Japón a cualquier otro país extranjero aparte del inglés que vas a usar porque es el idioma bueno a nivel global más hablado ahora mismo ¿no? lo podíamos decir más usado bueno pues sería el japonés yo no tengo en España ninguna motivación para aprender japonés en principio pero estando en Japón pues sí que la tengo y bueno en este punto para aprender un idioma o para motivarme en un idioma pues obviamente me viene mejor estar en Japón ¿vale? porque desarrollo dos idiomas sí o sí sí formación esa X esa X bueno la formación la he puesto en España ¿no? sí una de las principales las razones es por el idioma obviamente vas a tener mucho más acceso y más sencillo en tu país entiendo ya que estudiando una carrera en un país en el cual no te desenvuelves al cien por cien en un idioma ¿no? no le ves ningún valor entonces a formarte en Japón no la verdad es que no otro punto es la educación japonesa es decir la formación en los coloquios japonesa que la verdad bueno yo creo que es bastante carente de sentido este tipo de formaciones que se basan en el aprendizaje y la repetición una y otra vez y aprender listas como loritos ¿no? no se basa en aprender mediante la experiencia sino mediante la memorización y a mí ese pues personalmente no me parece el mejor sistema así que formación en Japón ya para mí mal cultura laboral sí ¿no? esto es algo que sorprende porque veo ahí un punto a favor cultura laboral vale cultura laboral para mí siempre va a ser mejor trabajar en un ambiente occidental ¿vale? ya sabemos que trabajar en Japón no es la panacea todo lo contrario hay una disciplina muy férrea no tiene mucha fama de de ser un ambiente muy muy bonito trabajar en las empresas japonesas pero ¿por qué he puesto una X en Japón? porque creo que hay un factor que todo trabajador y todo empresario debería conocer y es la disciplina japonesa las empresas japonesas pueden pecar de muchas cosas de un estatismo de una jerarquía inamovible de no plantearse ni criticar nunca nada a los jefes de de empleados vagos que nada más se dedican a estar en la oficina haciendo nada meter horas no productivas etcétera etcétera pero hay algo que es la disciplina o sea un japonés nunca va a llegar tarde hablamos de términos generales nunca va a llegar tarde nunca va a llegar mal vestido siempre va a estar presencial siempre va a hacer aquello que le manden es decir son capaces de llevar una disciplina muy férrea y eso es algo que en los países occidentales cuesta mucho deber en las empresas es decir nosotros podemos tener iniciativa podemos ser resolutivos ante conflictos podemos improvisar sobre la marcha podemos ser mucho más proactivos que los japoneses pero no tenemos disciplina entonces yo digo nuestra cultura laboral de progresar en la empresa añadido a la disciplina japonesa bueno eso es un bombazo de compañía es verdad aquí la disciplina bueno creo que es un término que para muchos puede ser un poco ambiguo en plano o que recuerda cosas de educación un poco extraña disciplina al menos yo lo entiendo como la capacidad que la persona tiene de hacer algo aunque no le apetezca eso es es que hay que vestirse bien hay que llegar pronto es que hay que tomarse bueno un japonés normalmente aprende a hacer el sacrificio algo tan sencillo como llegar llegar a la hora a trabajar o sea fíjate que llegar puntual a trabajar bueno pues eso creo que todos 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 hemos llegado tarde al trabajo una, dos y tres veces bueno a los japoneses muy poco es muy raro que les pase eso y bueno este es un ejemplo absurdo pero yo me acuerdo cuando estuvo la la crisis pues en Grecia y se miraron los sueldos los trabajadores recibían pluses por llegar puntuales al trabajo como un plus un plus por llegar temprano no es tu trabajo y tu trabajo empieza a las nueve tienes que estar a las nueve no a las nueve y cinco ni a las nueve y diez tienes que intentar estar a las nueve bueno pues a un japonés no hace falta explicarle eso sí a lo mejor en español sí entonces lo que se aprende a ese nivel es muy positivo ¿no? ¿qué hay de la pareja familia? veo aquí irreconciliable no comparable bueno y estas dirán es que como eres ¿no? ¿cómo eres? dos universos aquí sí para mí esto es algo bueno es mi opinión por supuesto como esta tabla es todo mi opinión y es reconciliable para mí los problemas culturales las barreras culturales son demasiado grandes obviamente siempre hay excepciones pero bueno yo creo que los que han vivido aquí los que han conocido casos de parejas de extranjero con japonés pues bueno lamentablemente la historia se repite una y otra vez en casi prácticamente todos los casos podría decir el 90% para arriba sin sin toser y sin miedo a equivocarme y es que las diferencias culturales son tan brutales son tan brutales que es muy 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 difícil conciliar la vida con una pareja japonesa wow esto es lapidario esto no es una conclusión increíble entonces la gente que esté pensando quiero ir a Japón buscar una japonesa y casarme y tener una familia con ella bueno pues qué bonito sueño pero te vas a dar una hostia del kilo claro en la mayoría de los casos entonces es muy difícil aquí yo no puedo valorar bueno si puedo valorar en tu cultura actual en tu país actual entonces yo creo que Japón aquí sale perdiendo de lejos sobre todo por la incapacidad de los japoneses de amoldarse a cualquier cosa no japonesa es decir un japonés va a tener muchos problemas a la hora de aceptar cosas que están fuera de su concepto de matrimonio o de pareja hablamos sobre todo en el tema emocional no hablamos de tomar decisiones que sean lógicas sino realmente el condicionamiento emocional por la educación y el tipo de ambiente en el que se han criado les ha predispuesto a sentir ciertas bueno rechazo a otras formas de vida simplemente por costumbre entonces lo que explica desde luego yo estoy de acuerdo porque es muy difícil cambiar algo con lo que está tan metido dentro de ti es que los japoneses son muy inflexibles y yo creo que ese es un problema que cuando es educacional cuando es cultural es muy difícil de cambiar es muy muy complicado y ahí se va a chocar muchísimo bueno aquí tenemos los casos de Follans si si Follans nos ha ilustrado mucho este punto proximidad familiar está en blanco pero bueno porque evidente la actual la española la de tu país obviamente pues va a ser muchísimo más fuerte un 10 a 1 claro esto si comparas ¿no? emigrar a Japón o a Francia ¿no? siendo español obviamente aquí se llevaría proximidad familiar un 10 o un 9 Francia ¿no? por ejemplo ¿no? coste de vida y sueldo bueno yo aquí tengo que decir que Japón se lo lleva se lo lleva se lo lleva ¿por qué? porque aquí en Japón se puede vivir muy bien y se puede ganar muy bien entonces comparado con exactamente por mucha crisis que haya aquí en Japón digamos que todo el mundo más o menos tiene un nivel de vida digno es muy difícil encontrar a gente que no llega a fin de mes y que sea porque porque su sueldo no le da aquí normalmente el que las pasa putas es pues porque ha tenido algún problema o no le gusta trabajar o es medio vago o alguna cosa de estas pero una persona que trabaje 8 horas al día no va a tener ningún problema económico es verdad sí definición del primer mundo ¿no? me diría no pasa cosas como no en España estoy a jornada completa y encima no me dan ni para pagar el piso claro o sea esos casos no se dan en Japón sí es verdad seguridad aquí sí que apuntas yo he puesto en Japón pero realmente como tú indicabas yo en España algún problemilla pero bueno yo creo que pues a todo el mundo ha tenido algún roce con alguien ¿no? pero realmente no he sentido inseguridad en España como decías tú y si tuvieras que elegir te quedas si tuviera que elegir en Japón pero por cálculo de probabilidades es decir hay más probabilidades hipotéticas de que en España te pase algo a nivel de conflictos que en Japón simplemente por eso no porque en España me haya pasado algo y el punto este me ha sorprendido mucho el entretenimiento vicio aparece la palabra vicio la ciudad del vicio entretenimiento yo he separado vicio de hobbies es una separación interesante entonces si tú quieres desempeñar tu hobby que puede ser patinar no sé hacer surf hacer yo que sé cualquier actividad que requiera de un grupo colectivo en Japón estás cajado lo siento pero yo puedo desempeñar cualquier hobby mucho mejor mucho mejor en España que en Japón yo si quiero jugar a Warhammer en Japón está bastante más complicado quiero jugar a fútbol a fútbol 7 a fútbol sala lo que sea mucho más fácil en España que en Japón quiero hacer no sé cualquier un club de lectura mucho más fácil en España que en Japón etcétera etcétera ¿qué tiene Japón que le pasa por encima a España el ámbito del vicio el ámbito del vicio es decir entretenimiento entendido como vicio como conocer mujeres como ir a bares a beber como todo todo ese mundo de la farándula de la noche bueno Japón es para mí bueno hedonismo a punta pala inacabable inacabable que quieres hacer lo que sea cualquier barra basada bueno pues Japón te lo pone a huevo desmadre ya te lo pone a huevo ya veo ahora si quieres tu hobby de pintar de no sé qué de cuadritos o de hacer tus cositas pues yo creo que en España es mucho más fácil y el clima pues y el clima pues mejor en España yo creo que hace un clima envidiable sus variantes pero desde luego en Japón es mucho más extremo en verano es muy caluroso y es un verano muy largo y el invierno hace mucho frío y es un invierno muy largo entonces yo creo que España pues se lleva en este caso el mini punto ¿no? el total bueno claro aquí mira si miramos esto yo saco una conclusión ¿qué? el total sale ganando Japón para periodos cortos para todo lo que sea mira me voy a pasar un año año y medio ya veo a vivir la vida al vicio a ganar dinero claro a disciplinarme y aprender un idioma extranjero algo temporal yo creo que Japón es un país muy muy bueno y muy recomendable porque vas a poder hacer es como irse de Erasmus o sea así tal cual hace lo que quieres cuando quieres cero responsabilidades te la pasas de puta madre aprendes cuatro cosillas pero luego te vas a casa o sea te llevas esa experiencia temporal para ti ¿vale? que me quiten lo bailado que se dice sí ahora a la hora de vivir y a la hora de desempeñar un futuro claro yo creo que en mi caso bueno pues como España pues no voy a estar igual sí ¿tú qué crees aquí? porque hay factores y cosas y aquí dependiendo del ambiente en el que te hayas criado por ejemplo pues hombre lo que te ofrece España que Japón no si no te has criado en España tampoco lo puedes apreciar ¿no? entonces para alguien que se ha criado para un poco plantear esto de realmente no es que un país sea mejor que el otro sino que como te has criado en ese las costumbres hábitos la cuestión conexión que tengas con la gente a nivel emocional ya es algo que está muy dentro de ti y tampoco estás como para cambiarlo aunque en el nuevo país te ofrezca algo mejor o sí o realmente hay un país en el que a nivel sociable emocional te ofrezca otras soluciones claro yo lo he puesto que de verdad te obliguen a romper con todo lo que has vivido ¿no? o sea no sé si se entiende lo que quiero decir ¿realmente en ti te llama la costumbre? ¿el hábito? ¿el ambiente en el que te criaste? ¿o estás eligiendo realmente lo que te conviene y te gusta? ¿qué opinas? pues no lo sé yo creo y aquí puedes cortar la edición si quieres pero yo creo que en nuestro caso ¿no? Japón es esa tipa que está muy buena que está muy bonita que es aventura y que te la quieres tirar pero a la hora de casarte de tener una relación formal pues casi mejor que te quedas con la española eso es un buen ejemplo o sea para pasártelo bien un rato de aventura y sexo loco y desenfrenado y para hacer lo que quieras Japón está muy bien ahora plantearte un futuro con Japón con la chica Japón ya veo pues a mí ya me da mucho más problema que pensar en chica España te quedas con doña España entonces bueno esto yo creo que es un ejemplo un poco así pero que ilustra muy bien ¿no? porque siempre está el estereotipo de chica que está bien buena que se maquilla mucho y dices jo pues para echarle dos polvos está genial pero para presentársela a tus papás pues a lo mejor a lo mejor no ¿no? sí 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 y también bueno ocurre entonces bueno por supuesto tenéis que valorar nosotros hemos puesto España vosotros pues el país de origen que seáis pues a lo mejor tendréis en el caso de los latinoamericanos por ejemplo hemos visto que el punto de la seguridad es muy importante pesa mucho a la hora de irse a Japón ¿no? bueno ponerlo en la tabla intentar hacer el ejercicio a ver qué os sale como decimos esto seguramente no vaya a cambiar el pensamiento de ir o no en el caso de los fase 1 ¿no? en el caso de la pasión y me chifla Japón y quiero ir allí y me da igual todo ¿no? me da igual cuartos de circunstancia mi sueño es ir ahí y conocer a una japonesa bueno pues aunque a ti te salga aquí que tu país actual es 100 y Japón es 0 vas a ir yo creo que esta decisión matriz de decisión sirve especialmente cuando te planteas emigrar a dos países que son muy similares o sea y ya tienes que atender al detalle porque más o menos te ofrecen lo mismo y a nivel emocional te apetecen ambos o sea que voy a China o a Japón sería como a Corea o a Japón ¿no? o que voy no sea a Francia o a Alemania o sea se parece mucho imagínate que dices que tengo dos ofertas de trabajo más o menos igual de buenas en dos países ¿a cuál me voy? ahí entonces ya hay que atender a cuestiones no de preferencias personales sino de comodidades que te ofrece el país para justificar mejor la estancia así que a lo mejor esta tabla pues te sirve para decir a mí después de comparar estos puntos bueno me parece que este país me sale mejor a la hora de elegir es la objetividad no realmente el análisis científico de algo que siempre da rabia porque son datos ¿no? pero pues sabemos que no somos puras pasiones entonces pues estas tablas muchas veces nos importan una puta mierda porque yo quiero ir por mis cojones verdad verdad y ya está ahora si tenéis la cabeza fría y queréis hacer esta prueba aunque sea como curiosidad como un test o la madre que te dice vale tú quieres ir ahí pero ven para aquí vamos a ver esto pero qué vas a hacer ahí vamos a decir sí ¿tú has visto el clima? ¿tú has visto? que me han dicho que hay muchos tifones pero que te vas ahí hay muchos terremotos ¿tú has visto los sueldos? que no ganan mucho sería así ¿no? sería la voz crítica y tu papá tú no entiendes nada yo quiero descubrir el mundo quiero ser un samurai quiero ser el último samurai como Tonko y bueno en ese caso obviamente no te va a hacer cambiar de opinión pero bueno tampoco está de más a matizarlo un poquito y bueno el ejercicio creo que vale la pena para adquirir perspectiva ¿no? y saber lo que ofrece tu país siempre es un ejercicio mental que os animamos a hacer en los debates que es pensar un poquito sobre lo que vivimos y bueno a ver qué valor le damos ¿no? qué opinión tenemos que es lo que hacemos siempre en estos debates pues sí me queda la duda de si tuvieras que hacer esto con México lo vamos a dejar ahí pero si esto no tuviera que a ver pues aquí el idioma evidentemente pues como en México pues no me ofrece nada más allá de pero tú fuiste bueno el compañero en fase 2 nos dijo que fue en fase me la pela por lo tanto esto se la pela también ¿no? pues si tengo que elegir entre el español castellano y el español mexicano pues ¿qué voy a hacer? me quedo con el de casa ¿no? pero sí simplemente porque los dos son españoles o sea claro bueno ahí el ejercicio también ¿no? está sudando ponte esta matriz de decisión discútela con alguien que te conozca que diga no, sí, esto es verdad pero yo sé que a ti te gusta esto o sea no te engañes alguien que te conozca realmente y creo que va a ser interesante coméntalo y compártelo que queremos saber y me gustaría saber que pongan a ver a cuántos de vosotros os sale mejor Japón que vuestro país actual intentad ser objetivos ¿vale? en verdad, en verdad en verdad objetivos sin pasiones y sin arrebatos de fase 1 sí no siendo sinceros con vosotros mismos ¿a cuántos os sale mayor puntuación en la casilla japonesa? eso está muy bien muy bien planteado como siempre gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo debate que estamos aquí en Japón grabando actualmente gracias Dharma un placer bye bye ya disponible el libro de Kira y Dharma japonés práctico para turistas es una guía sencillísima de japonés consigue el libro en Amazon escucha los podcasts mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje aprende solo el japonés que necesitas visita japón en japonés japonés práctico para turistas